El triunfo de Uruguay El triunfo de Uruguay El triunfo de Uruguay Y para mí es absolutamente lo contrario A la necesidad táctica que tiene un partido de fútbol Todo lo contrario Entonces, en ese enfrentamiento De lo que yo pensaba Con lo que podía ocurrir Con lo que realmente ocurrió Veo una enorme coincidencia Porque pasó lo que yo suponía que iba a pasar Con alguna sorpresa ¿Cuál? La de Oliveira Claro, claro Que yo no sé cuál ¿Por qué razón sale Viña? Lesionado Sí, sí, sorprendió el cambio A mí me gustó más El Uruguay del segundo tiempo Que el del primero Aceptando que jugamos bien todo el partido Pero lo vi más ordenado Lo vi más Más armado Como equipo ¿No? Este Así que bueno De todas maneras Eso fue una sorpresa Yo eso sí No lo pude prever Este Pero hace un mes y medio Yo hablando para un medio argentino Vaticiné que iba a ocurrir esto Y lo que me parece que es muy importante Es la lección que nos tiene que dejar A todos los que amamos el fútbol Sobre el tema del estilo Yo sé Que algunos discuten la importancia del estilo Pero yo creo que es una de las herramientas La más estable que un entrenador tiene Porque uno tiene que defender el estilo Lo más que se pueda ¿Sí? Por supuesto para mí el sistema Es menos estable Porque yo puedo cambiar de sistema Y es necesario que cambie de sistema La táctica también es menos estable Porque puedo cambiar de táctica Y es bueno que cambie de táctica En cambio el estilo hay que defenderlo A rajatabla Porque es una gran parte de mi identidad Y aunque a veces para ganar A veces hay que renunciar al estilo Bueno, eso no se puede hacer muy seguido Porque si no perderíamos identidad Así que en este enfrentamiento de estilo Lo ganó ampliamente Uruguay Porque ¿Qué es lo que emocionó al público argentino En este partido? ¿El tiro libre que pegó en el travesaño? Sí ¿Alguna inicial acción positiva de Messi? Que después no terminó siendo tan positiva Alguna recuperación en situaciones de riesgo Que el público se emocionó Se emocionó, se entusiasmó Y hay un cabezazo de Lautaro Martínez Que saca a Rochette Tímido Sí, está bien Digamos, como situación de gol Sí Está, dio emoción Sí, está bien Los uruguayos, ¿por qué cosas nos emocionamos? Nos emocionamos en cada pelota recuperada Nos emocionamos en cada posesión adecuada A veces corta, a veces largo Nos emocionamos en cada carrera Nos emocionamos en cada apertura por la raya Nos emocionamos metiendo 3, 4 jugadores Surpresivamente adentro del área Nos emocionamos con los goles ¿Y el tipo de goles? Emoción, emoción, los goleamos Pero esto habla de otra cosa Esto habla de otra cosa Y ahí también entra el tema del estilo La gente se para en una cancha O se para en el living de la casa Cuando hacemos 20 pases O cuando tenemos la agresividad De un ataque vertical, profundo Aunque no se convierta en gol Que nos hace decir Ah, eso Lo segundo Y si el fútbol es emoción ¿Por qué no aceptamos? Que aún perdiendo tenemos que sostener eso Aceptémoslo Salimos campeones del mundo sub-20 Por favor, no nos olvidemos Con una forma de jugar más o menos parecida Con cada entrenador Dándole su impronta personal Pero los dos de alguna manera Apoyándose en un estilo muy nuestro Muy uruguayo Cuando yo digo A veces discuto con amigos Amigos entrañables Que saben 3 kilos y medio de fútbol Que saben 10 veces más que yo de fútbol Porque dan clases de fútbol En instituciones europeas Y a veces me llaman Para discutir algunas cosas Que se producen Porque leyeron O porque vieron en Youtube Alguna declaración mía Seguro... Esta noche me llaman Porque ustedes lo levantan a Youtube Esta noche me llaman A veces en desacuerdo conmigo Este... Y yo lo que digo Es que el estilo uruguayo De jugar al fútbol No es el que no Ustedes tienen una edad En la cual tuvieron que difundir Como estilo uruguayo Salida larga del arquero Sobre el 9 Que la peina para los dos Que van detrás Y los demás vamos al rebote Y presionamos Es así Para ustedes el estilo de Ceci No fue nunca el estilo uruguayo ¿Ustedes creen que Máspoli Sacaba sobre Migue Para que la peine Para Guillo Vidal? ¿Y cómo era? Era usar a Udulio Como distribuidor Recibía cerca de los agueros Como hoy en día Recibio Ugarte Dice O cuando se recuperaba la pelota Udulio la pedía Y se la daban Yo te digo Porque yo hablé con Eschafino Hablé con Máspoli Con Máspoli sentado En una mesa En la asociación de entrenadores Mil charlas de este tipo Y el fútbol era Udulio Distribuye Julio Pérez Un drible Una pelota profunda Eschafino Una mague Encontrarse con Migue De evolución Pelota profunda Llegada al área Definición Lo que había diferente De lo que ahora estamos haciendo Porque se lo hemos agregado Y le damos gracias A la globalización Que nos enseñó a hacer eso Es la presión alta En aquel momento Nos veníamos a la mitad De la cancha En vez de hacer presión Lo que hacíamos era Cortar la línea de pase Nos movíamos Tratando de cortar La línea de pase Y ahí apoyarnos de vuelta En la Udulio Y empezar a jugar Ese era el estilo uruguayo De jugar al fútbol Por eso yo me resisto Cuando me dicen Desde el exterior No ustedes De que el estilo uruguayo Era doble contención Ranga, ranga Meta El nueve La peina No Y no llama la atención Que un extranjero Venga y nos devuelva Este estilo No, no Es un extranjero Es un uruguayo No, no Lo devolvió Bielsa Hoy Ah Pero no Nos lo devolvió Broly Pero la mayor La tiene Bielsa Y Bielsa Está por sus descripciones Parecía al pasado Uruguay Pero yo quiero ser justo Con otras cosas Si bien La La expresión Este Estética Que hoy tenemos En la selección mayor Es mejor Que la que teníamos antes Miren que Desde el punto de vista Del estilo No estamos lejos De lo que jugaba La selección de Tabárez ¿En qué momento? En los momentos En todos los momentos Pero en el último Bueno Pero está bien Si vos me empezás a hablar De lo que pasó Con Argentina Y con Brasil En los partidos Que perdimos Por un montón de razones Que yo no quiero analizar En este momento Y que para mí Son una de las causas Por las cuales Se dio el partido Que se dio el otro día O sea El otro día Los jugadores uruguayos Dieron una respuesta A los que desde acá Criticaron la actitud Que habían tenido En el partido con Argentina Sí, sí, sí O no Sí, sí Reconozcamos Que había ingredientes En este partido Que justifican un poco Todas las acciones Medias violentas Que hubo Perdón Sergio Perdón que lo interrumpa Porque hay algo También muy valioso Y muy importante De lo que usted está diciendo Pero también esto Como informativo Acaba de terminar El partido en Belvedere Liverpool ganaba 2 a 0 Faltando unos 15 minutos 12 minutos Perdió 3 a 2 Esto es un golpe grande Para la tabla anual Porque Peñarol Hoy tiene la chance De sacarle 4 de ventaja A Liverpool en anual Y ojo Porque se reable Clausura Con esta derrota De Liverpool Siempre y cuando Peñarol gane En un rato Lo mostraremos También con números Perdón la interrupción Sergio También es una mala noticia Para mí Que ha puesto A Liverpool campeón Que se lo merece Porque es el que mejor juega Pero No vimos el partido Pero siempre Una derrota así En 3 minutos Como asimila el golpe Este equipo Si yo lo lamento Porque me he hecho Yo soy hincha de Anubio Ustedes saben Pero digamos Que a nivel De la tabla arriba Este Votaba por Liverpool Pero bueno Fútbol es fútbol Ahí también hablamos De estilo Ahí también hablamos De estilo Ahí está Los dos equipos Que mejor juegan Juegan con 5 solo ¿Casualidad? Sí, casualidad Defensor de Liverpool Juegan con un 5 Nacional pone A veces un 5 solo Y no Una vez en la vida Pero ¿Ha jugado El partido Con Jonathan Rodríguez De 5 Le fue muy mal Sergio A Nacional One time Pero no es solo eso Por favor Si no volvemos Al ranga ranga De vuelta ¿Qué es el ranga ranga? Y poner dos de marca Ah Hay equipo Que le sigue rindiendo Igual ¿A quién? Acá Y bueno Yo creo que hubo partidos De Peñarol Con un doble 5 Más intenso ¿No? Nunca ¿A vos te parece Que Peñarol juega Con doble 5? Hay partidos Que lo ha colocado Yo creo que Peñarol Tiene En la mitad de la cancha Un desorden Que no le hace bien Y que está dado Por cierta libertad Que le da a los tres ¿Pero no juega Damián García De volante tapón A veces Y libera A los otros dos A Cristóforo Y a Sebastián Rodríguez A veces sí A veces sí Pero hay desorden Y ahora Yo le quiero hacer una pregunta Volviendo al partido Porque Usted dice Un equipo De Uruguay Uruguay juega Con un contensión Claro ¿Sí? Que se adapta Al partido que le toca A ver La selección de Broly Jugó con doble contención Pero había uno de ellos Que llegaba al área contraria Hacía goles Yo jugué con doble contención Muchísimo tiempo Pero uno de mis doble contención Era un playmaker Un hacedor de fútbol Se la pedía al arquero Tocaba La pedía de vuelta Lanzaba Llegaba Y definía Es como Es como la Inglaterra Que inventó El 4-4-2 En el Mundial de Inglaterra El que acompañaba Styles Que era un chicato Que le pegaba Todo lo que pasaba cerca Era Bobby Charlton Era el mejor jugador De Inglaterra Y hacía eso Se la pedía a Banks Jugaba con el Chicato de Styles Se la devolvían Lanzaba los punteros Jugaba con los nueve Llegaba Definía Es otra cosa Usted decía Que el juego de Argentina Es muy previsible Juega siempre a lo mismo Más o menos Sus palabras Pero por qué Tiene una racha Invicta Donde aparentemente Ningún entrenador Se da cuenta de eso Esto lo digo Entre comillas Y cómo Bielsa Capta Lo que necesitaba El partido Para controlarlo O sea Bielsa no cambió Mucho Cambió algunas cosas El cambio En la zona defensiva Muestra que Hizo adaptaciones Que él cree Que el partido Le imponía ¿Está bien? Bielsa es un Un entrenador Que a partir De sus formas De en principio De sistema 4-3-3 De una propuesta Intensa En la recuperación De la pelota Y en el ataque Tiene una tendencia A hacer algo Que pocos entrenadores En el mundo hacen Yo no conozco Más que a él Puede haber otros Y es a Armar parejas Él casi Casi Hace referencia Individual Hablen con cualquiera De los jugadores A ver que les pide Y va a ver Que usted Mira a jugar Uruguay Y ve las parejitas Era Belistri con el lateral Izquierdo Valverde McAllister Valverde No Valverde Este Que jugaba A la izquierda Era Enzo Fernández Enzo Fernández De la Cruz De la Cruz McAllister Y de la Cruz McAllister Con McAllister Y con todo Porque lo que corrió De la Cruz Marcándolo a todo No está escrito No está escrito Y Araujo Con las subidas De Molina Sí Lo que pasa es que Con los laterales De Argentina No hay problema Gracias a Dios Los pobres muchachos No pueden hacer daño A nadie Porque no los dejan Pasar mucho Al frente No saben Pero son los campeones Del mundo Sergio Pero por Messi Bueno Pero digo Algún mérito No habrá Del equipo No hay duda Que haya algún Mira Yo he decidido No elogiar Al técnico de Argentina Porque Independientemente Que ha hecho Un buen trabajo Y esto lo acepto La forma en que Llegó a la selección Para mí Desde el punto de vista Ético Lo de San Paoli Es para no respaldarlo Ahora Duras críticas Hago A que juega Siempre igual A que apuesta A atacar por el medio Pero el día Que no tenga Messi ¿Cómo hace Para atacar por el medio? ¿Cómo hace Para no usar Los 68 metros De cancha? Yo les aseguro Que ahora En adelante Va a perder Más partidos De lo que ha perdido Hasta ahora Pero no será Una Una Porque la sensación Que hay Es que Argentina Viene como Como que En diferentes fiestas Salió campeón del mundo Y va Va paseando Esta derrota No será Una alerta Como para que Escalón Y diga Bueno Hay que empezar A tomar decisiones Otras Hay cosas Que marcan Tendencias Si Argentina Quisiera cambiar Decir No voy a jugar Con dos extremos Porque Hay un analista Que anda por ahí Que me lo mandaron Tres o cuatro De mis amigos Para ver si yo Aprobaba el análisis Y la primera cosa Que dice el análisis Es que Argentina Jugó cuatro o tres Tres Ah pucha Yo no vi a Messi Win derecho No O En medio Es un cuatro Cuatro dos Irregular Tiene una simetría Irregular ¿Por qué irregular? Porque los de la misma Posición En lado distinto De la cancha Juegan diferentes O sea Si el exterior Del lado derecho Es De Paul De Paul De Paul No juega Como juega El del lado izquierdo Que casi es Un volante izquierdo Adelantado De Paul Juega más bien Hacia adentro Casi como un ocho De los doble contención Uno Es el que se queda El otro es el que va ¿Y por dónde va? Va por izquierda Entonces son doble contención Dos por afuera Y Messi Y Álvarez de punta No es cuatro o tres tres ¿Está bien? Entonces A partir de que De que los análisis Que pretenden hacer Las personas Que levantan No sé cómo hacen Levantan por internet Por YouTube No sé cómo hacen Pero Pero le tenemos que decir Al público Que no coman todo Mira Yo he decidido Expresar fuertemente Una frase No crean Lo que dice La popularidad De quien lo dice Ese es el trabajo De los políticos Vótenme Ni lo piensen Crean en mí Yo creo que El mensaje Tiene que ser al revés Escuchen No me crean Piensen Y esto es lo que La propuesta Que yo creo Que hay que hacerle Ustedes Como comunicadores A toda la gente Que nos escucha La gente No tiene que tomar El concepto Que yo le doy Tiene que en todo caso Analizarlo Y si no está De acuerdo Decirlo Hay total libertad Para decirlo Como ustedes Si discrepan conmigo Me lo pueden decir Y yo lo voy a aceptar Porque por más Que digo las cosas Con la fuerza Que mis convicciones Me permiten decir Tengo que aceptar Que hay alguien Que piensa diferente Y que a lo mejor Tiene una idea Mejor que la mía ¿Saben cuántas veces Me arrepentí De lo que dije? Montones de veces Porque si no No crezco Si no aprendo No crezco Ustedes se creen Que todo este trabajo Que hago a diario Todos los días trabajo ¿Para qué es? Es para crecer Para seguir creciendo Y ya cumplí 79 Sergio ¿Cómo se explica Que con pocos Entrenamientos Porque la verdad Que lleva pocos Entrenamientos Bielsa Haya cambiado tanto Haya cambiado La selección Ustedes me escucharon Decir que El no tengo tiempo Es un muy mal argumento Es verdad Él lo dijo Hace dos Usted vino ya Esta es la tercera vez La primera ya lo dijo Lo digo hace décadas Un entrenador No puede decir No tuve tiempo Porque si tuvo Nada más que la charla Nada más que la charla O sea 30 minutos 25 minutos La charla El equipo en la cancha Tiene que de alguna manera Expresar lo que él quiere Y si además de la charla Tenés un entrenamiento No uno Dos No dos Tres No tres Cuatro Más que suficiente Si aprovechás el tiempo Para que el equipo Al quinto día Exprese lo que vos querés Ahora Si la planificación De la semana La hace el profe Y no el entrenador Y el profe Mete todos los ingredientes Que él cree Que hay que meter ¿Sí? Esto es Entrenamiento Para prevenir lesiones Muy bien Aplaudo Este Entradas en calor Muy bien Aplaudo Espacios reducidos De adaptación Aplaudo Juegos de recreación Aplaudo Y la táctica ¿Y la táctica cuándo? La táctica cuándo? La táctica todos los días Cada minuto Yo en mi último trabajo En la selección de Grecia El preparador físico le decía Solo la entrada en calor El resto lo hago yo ¿Y eso demanda charlas personales También con los jugadores? Todo Porque la preparación incluye Recibir En selección estamos hablando Sí, sí, selección Recibir al jugador Con el cual ya tuviste Una conversación telefónica Donde le dijiste Muchas de las cosas Que le vas a volver a repetir ¿Sí? Un almuerzo en común Espíritu de grupo Pertenencia ¿Sí? Charla pos almuerzo Decirle A quién vamos a enfrentar Decirle lo que vamos a hacer Vayan a descansar Después del descanso Primer entrenamiento Tenés jugadores que tienen Niveles de cansancio diferentes Algunos que jugaron Otros que no Algunos jugaron el sábado Otros jugaron 20 minutos Todos necesitan Algún tipo de adaptación Al primer entrenamiento Entonces ¿Cómo voy a entrenar? Que los agarre el profe No, los agarro yo Hago táctica Entrenamiento del sistema Los movimientos que vamos a hacer Para defender Y los que vamos a hacer Para atacar En un espacio chico Caminando si querés Ahora, sin embargo Lo hacemos trotando suave Y termina el entrenamiento Y ya saben Cómo vamos a jugar Sergio Sin embargo Por lo que cuentan Esa metodología Así No la aplica Bielsa Bielsa entra a la cancha Bielsa entra a la cancha puntual Para lo táctico De hecho Entrena cuando llegan todos No cuando va teniendo De aparte Previo a todos los contactos Vía Zoom Que tiene durante todo este tiempo Con cada uno de los jugadores Que aprovechó el tiempo Bueno A ver Yo no estoy diciendo Que soy igual Bielsa No, no, no Creo que soy muy distinto a él Primero por el estilo de dirección ¿Sí? Él es un hombre De un estilo autocrático De dirección Yo pretendo ser un participativo En la dirección de mis equipos ¿Sí? Que no llego a ser un participativo Pero lo intento Un participativo es el hombre Que es el primero en laburar El primero en comprometerse Con el objetivo Pero convencido De que lo logra con su gente Y su gente es toda la gente Toda la gente ¿Está? Entonces Yo me he equivocado En la búsqueda de la participación A veces he sido autócrata Sí he tomado decisiones Impensadas A veces he sido paternalista Y a veces he sido un burro Que no sé hacer las cosas Y a veces he sido conciliador Desde el punto de vista del estilo Pero siempre en la búsqueda De aquello El objetivo Siempre Si lo consigo Lo consigo Con mis jugadores Con mi gente Con mi público Con los que me apoyan Es para ellos que trabajo No trabajo para mí Trabajo para ellos Eso es una conducción participativa Que no es fácil Y yo no lo logré nunca Lo que hice fue Tender a eso Intentar ¿Cómo? Diciendo la verdad Diciéndola con amor Y aceptando que a veces me equivoco Entonces si vos haces eso Y alguien se te retoba Le pegás una patada en el tuje Y afuera Porque además Ser participativo No quiere decir que perdonás cualquier cosa El objetivo está primero Y el que le hace daño Al equipo Afuera No importa cómo se llame No importa cómo se llame Bien dicho Tengo otra cosa que me pasó el otro día Después de verlo de Uruguay Era un partido muy difícil de jugar para Darwin Por tenerlo en el banco a Suárez No ¿No? Suárez es cra hasta para eso ¿Por qué? Porque la sola presencia es primero A ver Yo creo que fue un gran acierto de Bielsa Convocarlo para estos dos partidos Creo que al principio se equivocó Y creo que ahora acertó ¿No? Así que eso queda claro Que no lo apoyo en todo lo que hace Incluso si me preguntan Qué cosas yo no haría de Bielsa También se las voy a decir ¿No? Pero es indudable que ha Ha hecho un cambio Y lo aplaudimos todos Y somos felices por eso Yo creo que Suárez es cra hasta en eso Primero porque todas sus declaraciones Fueron propositivas Fueron para adelante Estando o no estando Todas fueron de apoyo a Darwin Con el cual creo que tiene además Alguna conversación particular Se comunican entre ellos Sí Permanentemente Entonces No hay ningún celo en eso Yo creo que el martes juega Suárez Creo yo ¿Es titular? No tengo duda Ah, ¿sí? No tengo duda En lugar de Darwin Claro Yo creo que Darwin no juega ¿Por qué? Por un montón de cosas El otro día cuando entra el chico Viña Sí Para jugar cinco minutos Estuvo notable Bielsa Notable Para no poner cinco minutos A Suárez Está Interpreto Claro Y lo voy a admirar más Si el martes en la formación aparece Suárez Porque es lo que tiene que hacer Era bravo tenerlo en el banco, ¿no? Este Ahí Y no ingresar en ese partido Suárez resultó ser un tipo genial Genial Con algunas cosas que uno puede no aprobar Como tienen todos Pero es genial Es un tipo Primero es de familia Segundo Deja el alma en la cancha Tiene una condición Una competitividad única ¿Qué más querés? Y además es buen compañero ¿Qué más querés? ¿Se lo puede proyectar a la Copa América? Yo creo que la Copa América va a estar ¿Sí? Sí Recién dijo que había cosas de Bielsa Que usted no le dice a todo que sí Y que hay algunas que no le gustan A ver ¿Ustedes vieron la propaganda esa Que hace el técnico italiano Que trabajó en Inglaterra el último año? Que lo llevan en un sillón Por un pasillo los jugadores Eh, Conte Conte Sí ¿Y qué dice Conte? No, yo no recuerdo ¿Cómo es en esloga? No me acuerdo No, es Hace una Pausa dice Pausa ¿Qué dijiste? Pase Le dice a un jugador No, pausa Necesitamos pausa Bueno, yo creo Que Uruguay necesita pausa Y Bielsa Normalmente No es de hacer pausas ¿Y por qué necesitaríamos Pausa Después de cómo jugó el equipo El otro día? Porque para mí La táctica es cambiar Para mí la táctica es cambiar Para no ser previsible Para no ser previsible Para poner jugadores A ver Si jugara de rascaeta En alguna posición La imprecisión que viene derivada De la intensidad y de la velocidad Vamos a ser claros Intensidad y velocidad Son imprecisión Son amigas de la imprecisión o no? Sí, sí, más difícil hacer un buen pase En velocidad que con pausa Y definir en velocidad Es lo más difícil Tener presión en velocidad Bueno, yo creo que la rascaeta Es la pausa por excelencia Le da la pausa Es más Creo que también va a jugar El partido del martes Pero, Sergio ¿Esto es lo que usted haría O lo que interpreta? Es lo que yo haría Y creo que tengo La posibilidad de pensar Lo que haría otro entrenador Porque es mi trabajo Mi trabajo es pensar Que va a ser el otro Pero usted dijo algo recién Dijo Bielsa no Palabra Corríjame Pero usted dijo Bielsa no Creo que Uruguay necesita pausa Bielsa no es de hacer pausa No Entonces ¿Con qué me tengo que quedar? ¿Con qué? ¿Usted cree que él va a hacer pausa? ¿Que va a cambiar para el martes? ¿O va a ser él? Yo creo que es la gran oportunidad Que juega de rascaeta ¿Y no sería en parte Ningunear al rival? Porque me imagino Que el técnico pone Lo que él cree Que es lo mejor que tiene Para enfrentar a grandes selecciones Yo creo que lo mejor para Uruguay Y ahora vamos a enfrentar A una selección Que hay que decirlo Es muy inferior a Uruguay ¿No sería ningunearlo? ¿No ponerlo Que el técnico cree Que es lo mejor que tiene? No sé cómo recibirá El rival lo que yo hago A mí me interesa Lo que yo hago Para favorecer a mi equipo Yo creo que los lesionados No pueden jugar Los suspendidos No pueden jugar Y algunos jugadores Van a tener Un merecido descanso ¿Está? De ahí que cuando yo hago El cuadro Digo bueno Juega este Juega este Juega este Juega este Este no puede jugar Va a entrar este Y acá puede jugar este Y acá va a jugar este Entonces hago el equipo Y me da que De Arrascaeta puede jugar Y que Suárez puede jugar ¿En el 4-3-3? En el 4-3-3 Usted habló de cosas De Arrascaeta No puede hacer la posición De De la Cruz Distinta Distinta No va a correr Lo que corre de la Cruz Claro Pero va a ser la pausa Va a ser el pase de gol Va a ser la precisión Va a ser la presencia Y el gol en el área Supongo Capaz que me equivoco Ojo Va a recuperar ¿No? En el ciclo de Alonso Fue el mayor recuperador De balón Pero en la concepción Mundana No es un jugador De esfuerzo No es un jugador De marca Tal cual Cuando los catalogamos Los ponemos en un casillero Y ya está Es eso Es como cuando Ustedes califican Ustedes no Perdón Voy a ser respetuoso Cuando en general Hay un concepto De que tal es Defensivo Y tal es ofensivo La etiqueta Sergio Que lo hizo enojar En una conferencia Pero hay gente Que dice que De Arrascaeta No entra en el sistema De Biel ¿Por qué no? ¿Cómo no? Es una afirmación A mí me encanta Pero si lo cita Es porque Es porque lo ve En algún punto Lo ve Por ejemplo Y bueno Pero a veces Ha cambiado Por ejemplo El partido con Brasil Lo inició de una manera Y después cambió Como jugar Mirá Ayer me recordaban Mis hijos A propósito De todos los elogios Que está recibiendo El técnico De la selección uruguaya Respecto a haber Marcado bien a Messi Mis hijos recordaban Como marcamos Nosotros a Messi Nosotros a Messi Lo marcamos Con tres jugadores En la mitad de la cancha Que eran tres Número diez Se lo voy a recordar Lobatón Ramírez Y Cruzado Los tres Número diez De origen Uno jugó de cinco El otro jugó de ocho Y el otro jugó de diez ¿Por qué? Porque nuestra decisión Fue Que lo marquen jugadores Que entienden el juego Que lo marquen jugadores Que saben lo que va a ser Un jugador hábil Que lo muestren jugadores Que cuando la recuperemos No se la demos de vuelta a ellos Que la tengamos nosotros ¿Cómo le fue? Empatamos uno a uno Un gol nuestro En jugada de balón parado Que fue gran trabajo De Pablo Lo preparó él De Bochea Sí Una jugada que a veces La veo en Peñarol Se ve que influye También en los técnicos De Peñarol Este Un gol que hizo Zambrano Una jugada de tiro libre Que se armó muy bien Este Y nos empató Higuaín Con un pelotazo De Una corrida De De este chico Bueno No me acuerdo el nombre Que anda con una famosa Bueno está Andan todos con famosa Claro Nos pone obstáculos Pensando Dios mío Qué mundo que vivimos ¿Usted le fue bien? Sí, claro Lo logró minimizar De esa manera Claro que me fue bien ¿Y le gustó Que no iba a Uruguay? Prohibido saludarlo Ah, bueno Está bueno Prohibido pedirle una foto Prohibido pedirle la camiseta Jugamos a cara de perro Al que le pega Lo saco Pero eso Perdóneme Eso se lo tiene que decir A un peruano No a un uruguayo ¿Por qué no a un uruguayo? Porque a mí me parece Que Uruguay El que está despreciando A ver No, pero Uruguay Capaz que estoy equivocado Chicos, chicos Ustedes saben Que yo no he sido El que levanta la mano Por el ciclo anterior Pero hay algo Que hizo el ciclo anterior Y es que nos devolvió Un prestigio mundial De fútbol respetuoso De jugadores Que no golpeaban Cuando veníamos Con una fama Veníamos con una fama Que estamos haciendo Lo posible Por recuperarla Y eso no me gusta ¿Está? Sí, pero eso no significa El otro día El equipo Por ejemplo Si hay algo Que además tuvo Es la garra de siempre La garra Pero lo aplaudimos Ahí está Lo aplaudimos Los excesos no No, no, claro No, y perdón Y los últimos partidos Con Brasil y Argentina No habíamos tenido El anterior No habíamos tenido Ese temperamento Eso es lo que yo digo Que fue para mí Una gran fuente De inspiración Para nosotros El recordar Que en ese partido Nuestra actitud Nuestro carácter No fue el que El que esperábamos Pero yo En el partido anterior Ese partido, Sergio Me acuerdo de comentárselo A mis compañeros Porque a veces Uno tiene que Ver lo que dicen En otro país Para sentirse Un poco mal Me acuerdo De comentarios Periodísticos ¿Qué pasó con Uruguay? Que para pasar Por la mitad de la cancha Un periodista argentino Te esperaban Con alambre de púa Y el otro día Nos tiraban osito De peluche Eso fue un comentario Del partido Es que pasó Pasó, claro Pasó Lo hacíamos un fausito Y lo ayudamos a levantar Y te pido disculpas Ni una cosa Ni la otra ¿Por qué? ¿Por qué los excesos? ¿Cuál es la necesidad Del exceso? Yo lo que tengo Que es jugar Para quitarle La pelota al rival Tengo que usar Argumentos técnicos Que son Anticipar Quitar Enlentecer Tirarla afuera Y si en la disputa Hago una falta Bueno, hice una falta Ahora Excederme En hacer algunas cosas No está bien ¿Y el corte como sistema? ¿El corte de ataques Como sistema? Yo creo que Si el corte se produce En búsqueda De frenar al rival Lo acepto Ahora Si es sistemático No lo quiero No me gusta Creo que es trampa Y que los árbitros Debieran darse cuenta Y debieran sancionarla Quiero ir al Al insuceso que ocurrió Con los años de fútbol ¿Le hizo bien a Uruguay Esa discusión con Tepol? ¿Y cómo hacerle sacar El foco a Messi? No sé No lo puedo catalogar No estoy en condiciones De hacerlo Pero Es producto De lo que yo les dije antes Producto de todo Lo que se dijo El partido anterior Se instalaron Se instalaron Algunas cuestiones Que yo creo Que tienen que ver Con la interna De nuestros jugadores Aparecieron algunos Liderazgos Que no estaban Y entonces Se cambió carácter Radicalmente Ahora hay que controlarse Ya está Ahora hay que controlarse Hay que jugar Jugar Y tienen un entrenador Que los hace jugar Así que con respetar eso Estamos todos bien Usted recién dijo Recién no En el arranque Dijo El estilo es una cosa Que no necesariamente Depende si jugás Con tres en el fondo Cuatro en el fondo Cinco en el fondo Sistema es otra cosa Exacto Vos podés cambiar El parado del equipo Pero que el estilo Siga siendo Y la táctica La podés cambiar Ahí va Usted dijo Creo que va a jugar De Arrascaeta Creo que va a jugar Suárez Esas características Están diferentes En algunas cosas De Arrascaeta Por poner la pausa Suárez Porque es un atacante Hasta por edad Muy distinto a Darwin Núñez ¿Cómo afecta al estilo? Una cosa es tirársela Al espacio a Darwin Que sabemos que va a ganar Exacto Y otra cosa es tirarla A una de las que la va a aguantar Y cuando Suárez La aguante Y se enganche Con De Arrascaeta Que viene de frente Y los punteros vuelen Le va a hacer un agujero Al equipo contrario Y vas a ser tan vertical Como jugando Darwin y Juan Ahora Ahora Si a este Suárez de hoy Se la tirás al espacio Estamos sonados Claro Claro Volviendo a Pero me parece Que son muy inteligentes Todos O sea Para aprovechar Las características De cada uno Yo digo Volviendo a este tema Del cruce De los argentinos De algunos De otros jugadores Con ellos ¿Qué sabe de Messi? ¿Cómo es Messi en la cancha? ¿Qué le dijeron Sus jugadores Los que dirigió En Perú Por ejemplo? Ese día Que yo prohibí Saludarlo a Messi Cuando terminaba La última pelota Salió al Lobo Al lado mío Y Y Messi La vino a buscar Y yo la paré Con el pie Le dejé que él la agarrara Y le di la mano Y mis jugadores Me putearon Y claro Y le había dicho Que yo lo saludara Pero terminaba el partido Claro Con esto que quiero decir Terminaba el partido ¿Cuál es el problema? El problema son Los 90 minutos Muchachos Competitividad Como la de Suárez Competitividad Como la de Ugarte Competitividad Como la de Araujo Por favor Eso es lo Para mí El gran valor Del fútbol uruguayo Es ese Mira Yo tengo acá Yo discuto con gente Y entonces trabajo Para tratar de argumentar Frente a esa gente ¿Viste? No, no lo voy a mostrar ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es pasario Eso es lo mismo Sergio Lo que quiero decir es esto Acá tengo una lista Creo que son 22 jugadores Sí No hay ninguno De los que juegan en Europa Son uruguayos Conforman un gran equipo Pregunto ¿Qué país puede hacer eso? Y no sentir Una gran depresión En el rendimiento Pero perdón Es una lista Del medio local Después te la muestro ¿Pero es lo del juego uruguayo? La lista de ecuadores uruguayos Que juegan en el medio interno Que juegan en América En América Incluida Incluida Sergio La MLS De Estados Unidos Sí Pero yo no le quiero dar manija Pero Sergio Sergio Pero por qué la audiencia Por qué va a privar a la audiencia De algo que es interesante No, porque no quiero Pero no tiene nada de malo No, no vendo nada Yo no trabajo No tengo interés en ninguna Usted tiene 79 años Sergio, Sergio Recuerde que lo de Maxi Araujo Lo de Maxi Araujo Lo pronosticó prácticamente Usted hace un montón de tiempo Cuando nadie lo nombraba No, no, no Pero acá reconocemos Lo de Maxi Araujo Porque lo dijo acá Hace tres años Sí, pero acá Antes del Mundial de Qatar Que Ocampo hace tres años Y no fue bárbaro Así que como Cava La podría decir Algo Sergio No le prive a la audiencia De saber eso Una sola cosa voy a decir ¿Ustedes creen que Pereira El de Liverpool Tiene algún mérito mayor Que alguno de los que se convocan Ahora o no? Sí Parejo ahí Parejo No, hay con algunos ¿Hace falta que lo diga yo? Yo sé que hay uno que escucha Y se lo va a contar ¿Tenés debilidad por Matías Laborda? Por eso te decía la MLS Tengo debilidad por todos Los que juegan bien No, pero Te parece un saguero De profesión para la selección En esos 22 ¿Hay muchos del fútbol brasileño? Hay Pero podemos verlo Porque A ver, te lo muestro Sergio, pero no yo La audiencia Porque la gente Que está mirando por televisión Que está muy atento A todo lo que usted Casos como el de Maxi Araujo Hay un montón Por eso Sería bueno tomar como referencia Eso Usted adelantó hace un tiempo Cuando no estaba en la consideración De la selección Que Maxi Araujo Tenía características Pero no, hay gente Que se va a molestar Y dijo si Bielsa viene Usted dijo Si Bielsa viene Araujo es ideal Le pregunto ¿Hay algún jugador Que usted vea Que tiene características Para este juego de Bielsa? No, no, no Perdón Te corrijo una cosa Martín Sergio lo pidió Para el Mundial Estando de igual Es verdad Yo lo pedí En el proceso de Tavares Después se lo propuse a Alonso Alonso lo puso En la lista de 50 No lo llevó a Mundial ¿Saben cuál es La verdadera razón Por la cual Uruguay fue asimétrico Durante 17 años? ¿Cuál? La falta de una pierna izquierda El único bobo Que se dio cuenta Fui yo Apareció una pierna izquierda Y Uruguay Dejó de ser asimétrico Mirá que bonito ¿Hay alguien atrás ahora Con la pierna izquierda? ¿Hay otro zurdo Que usted ve? Creo que Torres Podría ser No es lo mismo Pero lo puede hacer Creo que va a jugar El domingo El martes también Otro cambio más ¿Ve un partido Con cambios? Con unos cuantos Cinco cambios Muy bien Usted ya dijo Por lo que la gente Recién se engancha Para marcar El juego actual Yo los partidos Este es el partido Con Argentina Lo jugué antes Yo lo jugué antes Como jugué antes Todos los partidos Uruguay Yo los juego antes Ahí están los duelos Individuales ¿Puedo mostrarlo a la cámara? Ahí están los duelos Individuales Ahí lo veo Ahí interpreto Mirá lo que dice Duelo de parejas En uno y otro sentido Se verán simetrías No regulares Producto de la distribución Irregular de Argentina Destaco la ubicación De Ugarte Algo centro izquierda Como fue centro derecha Con Brasil Y eso es adaptación Al rival Y lo aplaudo Pero perdón Y una interpretación De lo que interesa Intentó Bielsa Con Olivera De zaguero central Porque yo sé que eso El armar pareja Pero usted lo sorprendió Ese cambio Sí me sorprendió Sí me sorprendió Y qué buscó ahí El entrenador Creo que buscó Que Viña tomara a Messi De hecho aparece En alguna circunstancia Siguiendolo Cuando Messi Lo va a buscar allá Y lo siguió Lo siguió Lo siguió Y después Como había tomado La banda izquierda Este Olivera Ya Viña Volvió por adentro Como lo hablaron Está muy bien Es notable Es un aspecto táctico Que se trabaja Que está muy bien hacerlo Este Pero a mí me gustó más El ordenamiento Con un zaguero central Derecho Un zaguero central Me gustó más Es una cuestión de gusto Capaz que el equivocado Soy yo Capaz que Yo soy un burro Que me parece Que esto es mejor Me parece Pero Sergio Muchas veces No lo digo por usted Sino por nosotros Los medios Y también por los hinchas Muchas veces Justificamos todo A través de un resultado Como el otro día Fue extraordinario Estuvo todo bien Con lo que vio del partido ¿Fue un acierto De Bielsa Colocarlo Olivera Donde lo colocó O fue algo Que tampoco incidió Tanto en el partido Yo creo que A ver Yo dije que Bielsa Le ganó a Brasil 8 a 0 El partido fue 2 a 0 Pero Bielsa El técnico Que salió campeón De la libertad Le ganó 8 a 0 Este partido es igual Uruguay ganó 2 a 0 Pero Bielsa El técnico argentino Le ganó 8 a 0 No podemos discutir Detallecitos Claro A mí me gustó más El equipo Del segundo tiempo Que el del primero A partir de un orden Diferente en la defensa Con José Má Por derecha No sé si Sebastián Cáser Le pasó a jugar a la izquierda A mí me gustó Capaz que a otro Le gustó más otra cosa Capaz que alguien Prefiere que un zaguero Siga individualmente A otro Si a mí me jugás Con persecuciones Individuales Lo más probable Es que te haga daño Ahora depende del rival Si el rival no piensa Estamos bien Sergio El pase a Higuaín En Lima Se lo da a la Bessi Ustedes vieron La primera jugada Tiro libre de Argentina Sergio Se lo da a la Bessi El pase a Higuaín En Lima La Bessi Ahí está El pocho No por la referencia Que buena memoria Por la famosa No por la famosa Por la referencia Por la referencia Ah está en todos los temas Te iba a preguntar Si además de Uruguay Argentina a nivel de estilos El resto de las ocho selecciones De Colmebol Tiene estilo Perú tiene estilo Le va horrible Con el estilo Brasil tiene estilo Le está yendo mal Pero no hay una crisis De estilo En Sudamérica En este momento A ver Ya hemos hablado De esto La globalización Los estilos Mira Los estilos Definidos por mí Hace 30 años Son como figuras geométricas De distinta cantidad De lados ¿Si? Un cuadrado Un triángulo Un triángulo no Porque el triángulo No da la figura Que quiero hacer Rombo Un cuadrado Un rombo Un paralelogramo De distinta estructura Un pentágono Un hexágono Un octógono Un decágono ¿Está? Son todas figuras geométricas Vino la globalización Como un viento Entró la globalización ¿Y qué hizo? Pulió los ángulos De esa figura geométrica Cuando vas a figuras geométricas Si querés agarrar un papel Y hacelas Y después Sacale los vértices Sacale los ángulos Y vas a ver Que son todos círculos O sea La identidad Y el estilo De cada país Se vieron arrasados Por un viento globalizador Que hace que todo el mundo Quiera jugar igual Y a algunos Les hace bien Y a otros Les hace mal ¿Le hace bien A Alemania A globalizarse? Y no ¿Le hace bien A Italia A globalizarse? No Ojalá Uruguay No se globalice Mucho Que tome algunos aspectos De la globalización Como la presión alta Pero Alemania Y a Italia No se globalizaron Por eso Les hizo mal A Italia Bueno pero perdón Le pregunto Pero Alemania No fue campeón del mundo Sin globalizarse La del 2014 No era una selección Todavía no Estamos hablando 2014 Sabés cuántos años Nueve años ya No no La globalización Entró muy fuerte Después del pasaje De Guardiola Por ahí Porque Quienes siguen a Guardiola Pero no pasó antes Guardiola por Alemania No Ahí Búscalo si querés Sergio Pero la influencia Se produce unos años después Claro No es que entra uno Y se cambia Yo lo que creo Es que los guardiolistas No se dan cuenta Que Guardiola Es pragmático Guardiola no juega Siempre igual Guardiola empieza Un partido 3-2 2-3 WM Ah la WM El sistema de los 50 Mirá vos Guardiola Y después que te hace Un par de goles Viene atrás Va a la mitad de la cancha Juega 4-4-2 Y te gana de contragolpe Y te llena de goles Y hasta ha festejado Saque del arquero En el que el centrofobre Ganó Hizo un gol Por saque del arquero Lo festejó Se paró Lo gritó Yo lo vi No es que no Esos goles no valen No Los guardiolistas creen Que Guardiola no hace eso Y Guardiola hace todo Lo que hay que hacer Para ganar un partido Con un enorme respeto Por el estilo Sergio recién habló De una jugada Y dijo Una jugada que hacíamos En Perú Y que Pablo Había tenido que ver Este es el gol Que usted dice A ver Lo tenemos para compartir Gracias a Diego Miranda A nuestro compañero ¿A dónde miro ya? A cualquier monitor Este es un gol Del cual usted se Este es un gol de Pablo Al víncula Pase atrás Obvio Y usted Este gol lo vio parecido A Peñarol Lo vio en Peñarol Es dificilísimo Que salga un gol De esa jugada Acá descolapsó Toda el área Acá lo que hicimos fue Todos sabíamos Porque se había entrenado Que el que iba a hacer La apertura sobre derecha Era al víncula No la jugamos para al víncula La jugamos para la izquierda Llevamos toda la defensa Contraria para aquel lado Quedó libre El lado derecho La cruzó Llegó al víncula Hizo el centro atrás Y de frente Y la defensa Retrocediendo De frente al arco Y los jugadores de Perú De frente Para rematar Sí, sí Descolocó Pero mirá que Yo en Perú Le di a Pablo Todo lo que era Pelota quieta De ataque Se lo di a Pablo Porque Yo hace muchos años Desde hace 30 años Delego en mis asistentes Porque asumo Como responsabilidad Que además de trabajar Para el equipo Que me paga No trabajo para mí Trabaja para el que me paga Además tengo responsabilidad Para formar a la gente Que trabaja conmigo Y no la puedo formar Si no le doy responsabilidades A un tipo como Pablo No le puedo dar El balón parado De ataque Claro Y se lo di Se lo di En otras épocas Al mudo Álvarez En Danubio ¿Cuántos años te dije? 30 años atrás 82 Hasta ahora ¿Cuánto hace? 41 41 años 41 años ¿Ustedes se acuerdan Que Danubio Ese año Le ganó A Peñarol 3 a 0 Y a Nacional 4 a 1 En Jardines ¿Se acuerdan? No, no me acordaba Con Rubén Sosa Rubén Sosa Hace un gol Contra Peñarol Y hace dos Contra Nacional Hay un gol De córner Que hace Álvaro Pérez Estoy hablando De Nacional De Rodolfo Rodríguez Cacho Blanco De León Moreira Washington González Vitorino Vica Nacional Nacional ¿Está? En un córner El mudo Que me hacía El balón parado De ataque Hace una jugada Y hace el gol Y yo declaro Después del partido Que la jugada Es del mudo Porque no me quiero Quedar con prendas Que son de otro Cada cual Que usa lo que tiene Y entonces Aprecio Que mis Este Asistentes Evolucionen Yo estoy haciendo Asistentes En Paraguay Que dirigieron La selección Asistentes En Uruguay Que dirigieron La selección Asistentes En Perú Que dirigieron La selección Pablo Dirigió Selección Entonces Yo creo Que también La labor Del entrenador Es tratar De derramar Contrariamente A lo que Muchos No hacen Contrariamente A lo que Muchos No hacen Dentro De todo Lo que Nombraste A Bengochea Pablo A Bengochea Muchas veces Y mirá Lo que Te voy a Preguntar ¿Te pareció Correcto Que él Asumiera Otro rol Y dejara De ser Técnico Que pasara A ser Un director Deportivo Hay muchos Entrenadores Que están Haciendo De hecho Hay cursos Yo creo Que Pablo Esto se lo dije Al presidente Peñarol El día Que lo echó Lo echó Damiani Si me está Viendo Se va a acordar Le dije Acaba De echar Al tipo Que más Sabe De fútbol En Peñarol Y yo creo Que todavía No trabajaba Con él No sé Si trabajaba Con él Capaz Que sí Que he Trabajado Con él Y había Trabajado Con él Y Damiani Me dice No Que esto Que esto Que esto Pasaron Pasaron 15 días Y lo escuché A Damiani Decir Que se había Equivocado Y creo Que hasta hoy Lo dice Yo creo Pablo sabe Un montón De fútbol Y que es Un muy buen Entrenador Pero lo ves Más entrenador Que director No tengo duda Que es entrenador Bueno Pero va a volver A ser entrenador Ya lo dijo Y ya está Y le va a ir bien Porque es buen Entrenador Quiero aprovechar Estos minutos Para preguntarle Temas nuestros De nuestro campeonato ¿Cómo vio todo esto Que pasó en Peñarol Esta semana? Que hoy Se están reuniendo Con un entrenador Que va a asumir mañana Pero hoy juega Peñarol Con otro Entrenador Lo que pasa Es que a veces Hay situaciones De crisis Que hace falta Tomar decisiones Muy rápidas El fútbol Es una de las Grandes Actividades En las que Las decisiones Tienen que ser Más rápidas En política Vos te podés Tomar una semana Para tomar una decisión En una empresa Vos te podés Tomar en algunos Temas una semana Acá te podés Tomar Algunos temas Acá te dicen Che vamos a reemplazar A este por aquel otro Pará Déjamelo pensar Y tomá 10 días Pero en el fútbol Vos salió Un entrenador Y hay que poner otro Y mientras Mientras Busco al que voy a poner Tiene que asumir otro O sea No es criticable Es de hecho Son así las cosas Pero si Si te preguntaran Sin conocer La realidad Del equipo Que estamos hablando Te dijeran Che Sergio Hay un equipo Que quiere Pelear el campeonato Y tiene 4 técnicos A lo largo de ese año ¿No es en sí Un síntoma De que la cosa No está bien? Sí, claro Yo voy a descubrir algo De que la cosa Está entreverada Que hay desproligidades Lo sabe todo el mundo Yo lo que creo Es que hay que elegir Bien un entrenador Y sostenerlo Pero ese entrenador Tiene que ser Preparado Tiene que presentar Un proyecto Que sea potable Para la institución Tiene que hacer Un plan estratégico Que se va cumpliendo Etapa por etapa Tiene que establecer Controles De ese plan estratégico Para ver si hay algo Que corregir Tiene que ser Participativo En sus decisiones ¿Está? Tiene que desligarse De los representantes Tiene que ir a buscar Jugadores Que él quiere Y no los que le ofrecen Tiene que hacer Muchas cosas ¿Cuántos hay Que hacen eso? Muy poquito Muy poquito Muy poquito ¿Se puede acá Hacer todo eso? Claro que se puede Y te quedas Sin trabajar ¿Cómo vio Una descripción Del Nacional de Recova? ¿Cómo vi? ¿Qué cosa? El Nacional de Recova Como una descripción Que nos puede hacer Hay algo positivo Que vi Y es que A ver Nacional Tomó una decisión De traer Un entrenador Que en la Argentina No era un entrenador De los mejores Juega de determinada manera Lo sacan Trae a un entrenador Que juega de la misma manera Con leves variantes Pero de la misma manera Con el mismo concepto Con las mismas preocupaciones Más o menos Con el mismo sistema ¿Está? Con un estilo De conducción Más o menos parecido ¿Sí? Este Y también lo sacan Y aparece Recova Que hace algo distinto No sé cómo le va a ir Porque no Yo al chino Lo conozco muy bien Primero porque lo dirigí Segundo porque Soy amigo De buena parte De su familia Tercero porque Le deseo lo mejor Por ese cariño Que mis hijos Le tienen Al hermano de Recova A la familia de Recova Tenemos una cierta Identificación Ojalá le vaya bien Lo primero que hizo Me gustó Cambió el sistema Ya está Lo que está jugando Para mí No es un buen sistema Pero lo está haciendo Probablemente Se vaya dando cuenta De otras cosas ¿Sí? El 4-3-1-2 Como sistema Está muy poco Utilizado en todo el mundo ¿Cuántos equipos Conocen ustedes Que juegan 4-3-1-2? No, no hay Muy pocos Y pocos con doble 9 ¿Por qué se creen Que no hay? ¿Dónde está el déficit Del 4-3-1? Las bandas Pero no se tuvo Que adecuar Porque las bandas Lo que tenía Para las bandas No le estaba funcionando Contrariamente a lo que decís El que no tiene bandas Es Peñarol Nacional tiene bandas Bueno, pero Ozanos y Ibaes Pero No, y con extremos Pero Sergio Usted puede tener punteros Pero si no andan En todo el año No anduvieron No se tiene que Los punteros Para que anden bien En un tiempo En el que El 4-3-3 Es previsible El 4-3-3 Es previsible ¿Está? Que eso es una de las cosas Por lo cual yo Apuesto a otros sistemas Necesitan asistentes Si Guilla No tenía Julio Pérez Al lado No éramos campeones Del mundo Si Vidal No tenía Chafino Al lado No éramos campeones Del mundo Necesitan asistentes Y si vos jugás Con doble contención No hay asistente Muy bien Sergio Tenemos algunos obsequios Para hacerle Tenemos Estradivarius La mejor carne A pasto del mundo Es uruguaya Y bueno Es el regalo Uno de los regalos Que le queremos hacer Porque se va a encontrar Con un sabor único Estradivarius Que queda en Libertad Y Boulevard La va a saborear Y la va a impotar Muchas gracias Por favor Muchas gracias Pero aparte Hay más regalos Hay más Y aparte Lo que ya dijo Por lo bajo Exactamente Se los va a tener que poner Sí, sí Se los va a tener que poner Por favor Están mis nietos Mirándome Ojalá me Quedan bien ¿Cómo no? ¿Cómo no te van a quedar bien? Tengo un nieto Que está practicando En Real Madrid ¿Eh? ¿Sí? En el Real Madrid De acá Sí, sí Tiene 10 años Bueno No es poco Sí Excelente No, muchas fallas Sergio Mirá que bien la vas a pasar Te pones el parche Para la cintura Que te molesta Te tirás a tomar sol Y vas preparando La carne Son muy generosos Y ahí tus amigos Te quedan en YouTube Y te critican Alguna cosa Y más generosos aún Mirá el mensaje Que acabo de recibir Por parte de mi padre Que es un hombre futbolero También Marcarián Es el que sabe más De fútbol en Uruguay Para mí Es el mejor técnico uruguayo Qué raro que no digan Que soy estudioso Porque los que me quieren minimizar Dicen Es estudioso ¿Los que te quieren minimizar? Sí Como si fuera algo malo ¿Y por qué pensás Que por eso te minimizan? ¿En qué sentido te minimizan? Que digan la verdad Está bien que hay que estudiar El padre de la señorita Dijo algo Que a mí me gusta más Que me digan que soy estudioso El que sabe El que sabe más Le dijo Bueno Como dijo Martín No sabe Es distinto ¿Y sí? ¿Es distinto o no es distinto? Es distinto O sea, se retroalimenta Uno puede estudiar Y a veces no le quedan conceptos Y bueno Mientras que sabe eso No, y es una manera De decir otra cosa Inteligente Este concepto de estudioso Es un concepto que nació Cuando Mi colectivo Me consideró Ajeno a la actividad Porque no había jugado Al fútbol profesionalmente Es estudioso Ah Entiendo Sergio, gracias ¿Se entiende o no se entiende? Sí, clarito La gremial de entrenadores No, no La gremial no No, no Digo Los entrenadores El colectivo Y el periodismo De aquello Y el periodismo Otra cepa Sergio, un placer Haberlo escuchado Y haberlo tenido con nosotros Una vez más Gracias Para mí también es un placer Gracias a ustedes Gracias Gracias Gracias